Ufff, llegamos, aire puro y es que nos encontramos en el Pedregal y nuestros amigos de mi banco están buscando, ya lo saben, al Cholo de Oro y nosotros hemos venido a buscar una nueva historia de éxito, así que no te pierdas esta nota gracias a mi banco buscando el Cholo de Oro. Bien, seguimos conociendo más historias de éxito y el día de hoy gracias a nuestros amigos de mi banco, estamos aquí en el Pedregal conociendo un poquito más la historia de María, ¿cómo estás María? Gracias por recibirnos aquí en tu casa María, para conocerte un poquito más, primero cuéntanos ¿qué negocio tienes y a qué se dedica por favor María? Nosotros ahora, nosotros tenemos pues este, la nadaría lechera. ¿Y cómo así usted decide dedicarse a este rubro, a este negocio? Pues los hijos van creciendo, todo eso, ya el suelo que ganamos ya no nos alcanzaba. Yo dije un día llegaré a tener mis vacas, pero lloraba, yo trabajé día y noche, no descansaba. Llegaba a mi casa, dormía tres, cuatro horas, porque la meta era pues, ¿no?, volver a comprar. Entonces, entonces, me llegó una carta de mi banco, diciendo que yo era una cliente preferida. Entonces, agarré esa carta, yo dije, yo ya no quiero saber nada con préstamo, mentira. Entonces, agarré, le dije, me fui a buscar a mi analista, que es la señorita Dolly. Dolly, entonces le digo, mira esa carta me ha llegado, ¡ay Marita, qué bueno! Me dice, entonces, me dio una buena cantidad. Entonces, volví a comprar, ¿no? Empecé con 23 vaquitas. Cuando empecé con los 23 vaquitas, empezamos a sacar a mano. Entonces, empezamos a sacar a mano, mi varón estaba ahí trabajando, apoyándome para las letras, todo eso. Porque las inversiones no es poquito. Hay que comprar concentrado, hay que comprar chala, hay que, ¿no? Trabajamos día y noche, para nosotros no hay domingo, no hay feriado. Hay veces en las noches las vacas paren, hay que estar ahí. Para aquellas personas que recién empezando, como yo, que fui en aquellos años, no es de tirar toalla, sino que hay que seguir. El que sigue, lo consigue. Perseverance. Porque en busca, lo haya. Hay que perseverar, no hay que convencernos, porque las mujeres, las mujeres peruanas, nos gusta salir adelante. Necesito gente. Claro. Porque yo solita no puedo hacer. Sería un egoísta, yo teniendo, habiendo tantas personas que realmente necesitan no dar los trabajos. Y más o menos, ¿a cuántas familias o a cuántas personas da trabajo? Tenemos como seis personas. Sí. ¿Y todos son de aquí cerca o llegan personas de otros lados también? De otros sitios también vienen. Ya. No solamente de acá. Ahí de otros sitios también vienen, entonces no se le puede negar trabajo. ¿Cuánto tiempo trabajas con María? Ya, este, tiene un tiempito ya. ¿Qué es lo que haces más o menos? Ayudar en el ordeño. Ordeña bastante. ¿Y cómo tú definirías a María? ¿Es una persona trabajadora? ¿Te ha ayudado? ¿Cómo calificarías a la señora María? Aquí nos ayuda. Sí. A la hora del ordeño, sí. ¿Quién nos ayuda? Ya. Y ayuda a la comunidad también, dando trabajo, imagínate. A la hora de, cuando trabaja en la chacra. Ah, también. Trae personal para trabajar en la chacra, para picar y chilapa, todas esas cosas. ¿Tú trabajas con la señora María todo el día también? Sí, así es. ¿Básicamente qué es lo que haces tú? Yo me encargo de todo lo que es inseminación y sanidad del ganado. ¿Qué tal como jefe? ¿Es buena? Uy, excelente. Nos brinda a todas las comunidades, nos da buen trato. Muy bien. ¿Paga bien? Paga bien. ¿Es puntual? También puntual. Qué bueno. Por eso nos permanecemos acá y damos que no. Y siguen con ella. Adelante, entonces. Adelante, nomás. Yo tengo un propósito. Aquí de cinco años, yo debo tener mi parcela. Ajá. Yo quiero tener, quiero llegar con más cantidad de ganados. Y querer es poder, como usted dice. Yo, yo puedo. Yo podré. Yo saldré adelante, pero con la ayuda de mi banco. Si me ganaría el Cholo de Oro, lo primero que haría mejoramiento es mi establo. Ajá. Voy a mejorar mi establo. Cuando ya me mejoro mi establo, ya las cosas vienen por su, por sus propios pesos. Correcto. ¿Y qué dice su familia? Me imagino que estará muy contenta que ha llegado a la final. Mire, ya está llegando a la final de este concurso. La apoya, me imagino, demasiado. ¿Qué opina su familia? Porque realmente yo nunca pensaba llegar. Jamás lo soñaba. Le agradezco bastante a mi banco por la ayuda. Y toda mi familia, mis hijos, mis parientes, todos ellos se sienten orgullosas. Bien, y de esta manera hemos podido conocer un poco más a María. Si su historia te gustó, puedes votar por ella. ¿Cómo? A través del teléfono que está apareciendo en este momento en pantallas o ingresa también a la página web de mi banco. Y de esta manera juntos todos vamos a conocer al nuevo Cholo de Oro. Gracias, mi banco. Gracias.